En laboratoria llegamos a 3.000, a 3.000 mujeres que decidieron apostar por sí mismas, cambiar su camino profesional y transformar sus vidas. 3.000 mujeres que mostraron que el talento está en todas partes y que solo necesitaban una oportunidad de brillar. Mi nombre es Itzel González, tengo 29 años. Actualmente estoy trabajando con NTT Data Perú y con Ada School. Con NTT Data estoy contratada como front-end developer y con Ada School estoy contratada como mentora de cursos de Angular. Parte de mi crecimiento profesional actualmente ha ido escalando poco a poco a medida que se me van entregando asignaciones que tienen un nivel un poco más de dificultad. Lo que me ayuda a resolver mis desafíos ha sido básicamente aferrarme a los life skills que nos impartían durante el bootcamp, una comunicación efectiva hace la diferencia. El rol que cumple el laboratorio en mi vida es permitirme generar el cambio de carrera que necesitaba. Inicialmente tengo mi título como arquitecto, pero no era algo con lo que me identificara. El laboratorio me permitió descubrir algo que me apasiona. Itzel es una de las 3.000 mujeres que han pasado por laboratoria y que hoy están haciendo de la industria tecnológica una más diversa, inclusiva y competitiva. Más mujeres trabajando en tecnología significa más mujeres construyendo el futuro de América Latina. Vamos por más. Ya somos más de 3.000 egresadas de laboratoria. Las estamos esperando para que nos ayuden a generar impacto en el mundo tech. Más mujeres que han pasado por las 3.000 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 mujeres que han